Hola amigos, hoy vamos a hacer un video, les quiero mostrar dráculas sembradas en matera. Normalmente las dráculas son sembradas en canasta, ese es el cultivo natural de ellas. Como esta drácula cordobae, que aquí la vemos, que está sembrada en canasta, pero ¿por qué? Porque todas sus inflorescencias salen hacia abajo. Entonces si yo la sembrara en matera, pues todas estas flores quedarían envueltas en la matera. Esta es una belleza de drácula, pero realmente su estilo o su desarrollo de la inflorescencia es la que nos debería marcar cómo cultivarlas. En Alma del Bosque somos un poquito tercos, un poquito cambiamos el cultivo de las plantas tradicionales y buscamos cómo sería la mejor manera para cultivar las plantas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete plantas que tenemos cultivadas. Tenemos más, hay más, pero no tenía florecidas en este momento. Unas no tiene tantas flores, porque aquí no es la idea de que siempre tienen que salir todas llenas de flores para que sea interesante, sino ver el cultivo y ver el futuro y el progreso de las plantas. Entonces, para nosotros es muy importante mostrarles que dráculas también se pueden sembrar en materas. Las tenemos en materas de barro y en materas plásticas, para ver qué diferencias hay y para ver cómo se desarrollan una u otra en su desarrollo. Estas que tenemos acá, siempre que nosotros, y la invitación que los quiero llevar a ustedes es analicemos por dónde salen las flores de sus dráculas y tomen la decisión si quieren que sea en matera o si quieren que sea en canasta. Para mí, siempre, si yo tengo una planta como esta y me ponen a escoger si la sembraría en matera o en canasta, toda la vida la sembraría en canasta. Toda la vida la sembraría en canasta. ¿Por qué? Porque en la matera, vamos a hablar un poquito del hábitat, antes de decir en matera o en canasta, el hábitat natural de las dráculas, siempre están en bosques de niebla, siempre están en bosques de niebla, en zonas lluviosas. Las dráculas se encuentran en centro y en el norte de Sudamérica, todas las dráculas más o menos, que yo creo que hay como 120 especies, no soy capaz, ese número no es muy exacto, entonces si me equivoco me disculpan. Pero todas estas dráculas están en bosques de niebla. Entonces, yo las debo colocar muy cerca al suelo, porque en la naturaleza están en forma epífita o en forma terrestre, muy cerca al suelo, con sombras del 80%. Ese es más o menos el hábitat ideal de las dráculas. Nosotros en alma del bosque las tenemos debajo de las plantas de más de báleas que están encima de las mesas y debajo se ponen las dráculas, colgadas debajo de la mesa, para que tengan ese hábitat. Entonces, si son de bosque de niebla, son plantas que necesitan muy buena humedad. Estoy seguro, o nosotros estamos buscando desarrollarlas en materia, las que lo permitan, porque la inflorescencia nace de para arriba. Me gusta más la matera, porque ahí almaceno, o sostengo, o mantengo, o está más garantizada la humedad de la planta. En una canasta habría que regarla más veces seguidas para garantizar la humedad de la planta. Listo, entonces, esa para mí es una ventaja, si se puede en materia, sembrarlas en materia, porque así voy a garantizar más eso, y la planta tiene otra ventaja, que yo me la puedo llevar para una parte y para la otra, y ponerla en cualquier lugar. Cuando es en canasta, es más difícil colgarla en la casa o en alguna parte, donde nos queramos gozar la floración de las plantas. Listo, entonces, por esa razón, les quiero hacer este video que cambien de chip, de que Drácula siempre es en materia, Catleyas es en palo, se puede en palo, se puede en materia, se puede en muchas partes, en Texas, lo que sea. Entonces, vamos a hablar de estas Dráculas una por una, para que ustedes vean que estas especies específicamente se pueden sembrar en materia. Listo, entonces, vamos a empezar por la Drácula, esta Drácula que es Drácula Gigas, o Drácula Gigante. Esta planta es una belleza, primero, es de las Dráculas que tienen cara de mico, parece un mandril la cara de esta planta. La tenemos en materia, que es la primera condición de este grupo de plantas que les quiero presentar. Esta planta se encuentra en Colombia y en Ecuador, y en Colombia se encuentra en el Valle del Cauca, alturas entre los 1.600, 1.700 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y miremos que la planta se está desarrollando de forma bien, antes teníamos las hojas viejas, tienen las puntas secas, pero todas las hojas nuevas se vienen desarrollando bien. Casi que esta planta me está diciendo que ya la debería volver a resembrar porque ya se me está embalconando la planta y ya está pidiendo que la cambiemos de materia a una materia tipo 1.20 para que crezca bien. Entonces, es una planta que está feliz acá, yo creo que lleva en esta materia alrededor de dos años y hoy no está presentando casi flores, pero esta planta tiene floraciones sucesivas. Aquí se acabó la flor y viene otra nueva, en cada parte viene otra nueva, y aquí vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once inflorescencias vienen creciendo en esta drácula. Entonces, realmente uno podría decir que esta planta está feliz en su hábitat donde está. Entonces, para hablar de hábitat de todas las más de valias, nosotros las tenemos aquí a 2.100 metros, en el lugar donde están las más de valias y donde están las pleurotaledíneas, con sombras del 60 al 80% para que las condiciones de clima sean ideales para las dráculas. Listo, ahí las tenemos. Esta planta, en vez de tenerla que remojar tanto cuando está en canasta, habría que hacerlo dos, tres o cuatro veces a la semana cuando están, y cuando están en matera, porque aquí se guarda mucho más la humedad, lo podemos hacer dos veces a la semana y están felices. Hoy estamos en un día soleado, un día brillante, es la estación seca que se está poniendo en Colombia, son las 10 de la mañana y tenemos todas las dráculas totalmente abiertas, sus flores, porque está en un hábitat fresco y aquí está guardando muy bien la humedad. ¿Listo? Entonces, esta es la primera drácula de las que les hablé, drácula gigas. Ahora vamos a hablar de drácula quimera. Bueno, ahora vamos a hablar de drácula quimera. Vea qué espectáculo de planta, de drácula. Drácula quimera a mí me encanta. Esta se debería llamar gigas, porque esto sí es una flor gigante. Yo voy a coger la punta de este sépalo para que ustedes vean. Voy a agregar aquí, aquí no se me vaya a caer. ¡Ay, fue pucha! Son plantas que pueden tener de 50 a 60 centímetros de tamaño de la flor. ¡Mire qué espectáculo! Con unos sépalos absolutamente llenos de vellosidades y un labelo móvil donde su polinizador de las dráculas casi siempre son las moscas. Esto se mantiene lleno de mosquitos. Las dráculas no tienen olor. No sé si en alguna época del día o de la noche vuelan. Si es un mosquito, los deben atraer, es algo, atraer los mosquitos, porque aquí están volando los mosquitos alrededor. Es una flor que me fascina por su tamaño, porque mire que a esta hora está bien desarrollada. Aquí viene otro botón floral. Miremos que aquí las inflorescencias están creciendo hacia arriba. Si uno la quisiera presentar bien, yo la tutorialía y le haría la tutorialía de esta forma, para que queden presentadas de esta forma, donde se presentarían mucho mejor. Es una planta que está muy bien establecida, que está perfecta. Tiene dos hojas, dos puntas de la hoja seca que se podrían cortar. Esta planta viene, se encuentra en Colombia y se encuentra en Ecuador. Es una planta que está a alturas entre los 1.400 y los 2.450. Y es bien interesante, porque es tan diverso su hábitat, que esta planta puede ser epífita, puede encontrarse litófita, o sea, en las piedras, o se puede encontrar de forma terrestre también. Entonces, es una planta realmente que vemos, y yo lo noto aquí en el cultivo de arma del bosque, que las plantas, cuando las ponemos en estas canastas, las plantas se están desarrollando y creciendo de una forma muy especial. Y ya vemos colores brillantes de sus hojas, el cual aquí, esto es un indicador de felicidad. Cuando una planta es brillante, está feliz. Entonces, yo pienso que aquí simplemente con una pequeña poda, logramos floraciones de esta grácula quimera sensacionales. Yo les digo que esta planta la encontré, no la encontré, la compré hace alrededor de unos seis años y ya he partido, ya tengo divisiones de ella y está de una forma maravillosa. Entonces, esta es la segunda planta que yo les aconsejo que tengamos sembrada en materia. Ahora, vamos a hablar de esta Dráculita que se llama Drácula Vampira. Bueno, esta es la tercera Drácula, la Drácula Vampira. Esto es un ejemplar pequeño, Drácula Vampira que es, yo diría que es la reina de las Dráculas. Esta es una planta ecuatoriana, es endémica a Ecuador. Yo diría que es la reina, es como la más nombrada, como la más buscada, como la que todo el mundo quiere tener en las colecciones. Es una planta, vea, aquí me estoy mojando, los pantalones me estoy mojando por la humedad que tiene la planta. Esta Drácula Vampira es epífita y se encuentra en los bosques de niebla ecuatorianos. Es una planta que apenas estamos instalando, pero ya tenemos un brote nuevo. Aquí viene otro brote nuevo, aquí viene otro brote nuevo. Entonces vemos tres brotes, o sea, de seis hojas vienen tres brotes nuevos. O sea, esta planta casi que se está doblando en cada crecimiento. Está feliz, está instalada, vemos que sus raíces se están distribuyendo bien en todas partes, en toda la planta y realmente vemos que ella dijo, no, realmente estoy bien cuidada. Entonces es un indicador de que me está diciendo que la planta en una matera está funcionando bien. Esta es la tercera planta que les quería mostrar. Listo, entonces ahora vámonos para esta Drácula que se llama Drácula Sodiroi. Drácula Sodiroi. Drácula Sodiroi. Mire, esta es la humedad que tiene la planta porque la almacena muy bien en la matera. Esta no parece Drácula. Estas campanitas rojas, preciosas, Drácula Sodiroi, es una Drácula ecuatoriana terrestre. Particularidades de esta Drácula que es poco conocida. Aquí tengo una inflorescencia que ya se secó, vamos a quitarla. Esta planta tiene floraciones sucesivas, o sea, se cae la flor, sigue creciendo el tallito, nace otra flor, entonces ella nunca para de crecer y normalmente quedan dos flores por inflorescencia, casi siempre como aquí lo va mostrando, dos flores por inflorescencia. Y aquí está creciendo el pedicelo, descreciendo para tener otra flor adicional. Es una planta que tiende a ser muy florífica. Aquí vemos crecimientos de flores, van creciendo nuevas flores y siempre en todas las hojas nuevas, si vemos aquí viene, esta es una hoja nueva y ya viene formando su nueva flor. Aquí tenemos otra hoja nueva y aquí va formando sus nuevas dos flores en un solo crecimiento. Entonces realmente es una planta, las Dráculas como todas las orquídeas, necesitamos que tengamos nuevas brotaciones para que tengamos nuevas apariciones de inflorescencias o de varas florales. ¿Listo? Entonces el manejo que le podemos dar a estas Dráculas es cada vez que veamos las hojas viejas, que ya están en las puntas secas porque ya están viejas, podemos cortarlas sin ningún problema, cicatrizando muy bien después del corte, porque lo que tenemos que estimular es brotes nuevos para que tengamos nuevas inflorescencias. ¿Listo? Entonces esta es la cuarta planta que les estoy mostrando, Drácula sodiroi, que la podemos sembrar en materia perfectamente porque nos almacena muy buena cantidad de agua. Ahora vámonos para esta Drácula gorgona, Drácula gorgona. Aquí se las voy a mostrar para comenzar a hablar de ella. Esta Drácula gorgona, hermosa, preciosa, esta planta es una de las plantas mías, mejor premiadas que tengo en Alma del Bosque, esta es una planta FCC, First Class Certificate, es una planta de las siete que tenemos certificadas en Alma del Bosque, esta es bien especial como, ¿por qué? Por el tamaño de la flor, por lo plana y por la calidad y sustancia que tiene la flor. Aquí vemos esta Drácula gorgona también botando mucha agua, aquí está botando mucha agua, porque es importante que les quiero mostrar eso, que ese es el nivel de cuando se remoja, que así deben quedar las plantas de estas Dráculas almacenando un poquito de agua para que ellas alcancen a aguantar dos remojadas a la semana. Esta Drácula gorgona tiene de instalada en esta matera, pues yo diría que puede estar ya más de un año instalada y vemos que está feliz, vemos que está lleno de hojas nuevas, está perfecta, es una planta que está totalmente brillante, que me está demostrando su felicidad en lo que está haciendo. Aquí hay unas pequeñas manchas que estamos viendo en las hojas, eso es causado por ácaros, pero hoy no es el tema de plagas en Dráculas y quiero decirles que esta planta es originaria de Risaralda, del Chocó y de Caldas. Es una planta endémica de Colombia, es una planta que está entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, es una planta epífita, me parece muy bueno que sepan que gorgona se puede sembrar en matera y funciona perfectamente bien. Y ahora vamos a hablar de esta última planta, vamos a cerrar con broche de oro, donde vamos a ver una planta absolutamente florecida y vamos a hablar de ella. Para terminar, esta drácula que se llama benéfica, es una planta que se encuentra en Ecuador y Colombia, es epífita y se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que también tiene más de un año de establecida, vemos sus sistemas radiculares en todas partes muy bien ubicadas, aquí vemos de pronto unos granitos para el control de la babosa, aquí tenemos unas inflorescencias que ya fueron polinizadas y se está formando una semilla, la cual no me interesa y se la quiero quitar. Y ahí ven el cultivo que tienen estas plantas que se pueden sembrar súper bien en matera. Una advertencia importante al sembrar las dráculas. Las dráculas, como estamos proponiendo sembrarlas en matera, no debemos sembrarlas muy abajo de la matera, sino a todo el nivel del rin de la planta, de la matera, porque si la hundimos un poquito, puede que sus inflorescencias se choquen con las paredes de la planta en el momento del desarrollo de la inflorescencia. Pero aquí vemos que todas las inflorescencias salen hacia arriba, entonces realmente es una planta que yo estoy seguro que nunca se ha perdido una sola flor por haberla sembrado en la matera. Aquí vemos que esta planta no tiene floraciones sucesivas, que es una sola flor, no, sí tiene floraciones sucesivas, también tiene floraciones sucesivas, lo que pasa es que apenas me está floreciendo, saliendo la primera flor de cada inflorescencia. Y aquí ya vemos que se cayó la flor y viene naciendo la segunda flor. Es una belleza de planta, es una planta que se muestra muy bien y que realmente en una matera es una planta supremamente bien presentada. Aquí amigos, terminamos, arriesgate a cultivar en matera, porque los éxitos van a ser espectaculares, eso te lo garantizo. Y analiza muy bien qué plantas se puede sembrar de una forma u otra para que aprendas y seas proactivo en el manejo de tus plantas. Para mayores informaciones y para que nos aprendamos del cultivo de las dráculas, te invito a que te suscribas y que te metas al curso o a la escuela online de Alma del Bosque donde tenemos una gran cantidad de videos, gran cantidad de clases de más de valias, de dráculas, de anguloas, de todo tipo, de catleyas, de endrobium, sinvidium, etc. y te empapes y quieras aprender de este maravilloso mundo. Nuestra forma de pensar es enseñarte a que tú tengas unas plantas excepcionalmente buenas. Eso para nosotros sería muy satisfactorio, entregar todo el conocimiento. Esa es nuestra razón de ser. Te esperamos en Alma del Bosque y vuélvete fan, vuélvete un, ¿cómo digo yo? Una persona que va a hablar bien de todo lo que estamos haciendo. Vuelvete embajador, esa era la palabra que te quería decir, que no me acordaba de ella. Vuelvete embajador de Alma del Bosque y apoya a esta iniciativa que estamos haciendo. Te espero en próximos videos. Hasta siempre. Vuelvete embajador de Alma del Bosque y apoya a esta iniciativa. Vuelvete embajador de Alma del Bosque y apoya a esta iniciativa. Vuelvete embajador de Alma del Bosque